...más que cantidad de micrófonos. Adelante, vamos con la primera pregunta, Mariana Echeverría. Faisi, ¿te enteraste de los mis reyes que se hicieron virales por vender departamentos? ¡Qué bárbaro! ¿Quién no se enteró? Si yo me la paso en las redes sociales, ¡claro que me enteré! Pero para mí esa pregunta tiene como jiribilla, porque un mis rey no trabaja. Exacto. Nace siendo rico, príncipe. ¿Qué te pasa, papá? No es cierto, es broma. Si me enteré, y para los que no saben de lo que estoy hablando, permítanme enseñarles este video. ¡Corre la producción! Hola, soy Diego y llevo tres depas en tres meses. Soy Nicolás Agüero y yo vendí un departamento en menos de dos semanas. Hola, soy Nat y he vendido cuatro depas en seis meses. Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás y llevo tres depas en seis meses. Soy Diego y llevo 18 departamentos en un año. Soy Andrea y he vendido dos depas en dos meses. Soy Emilio y llevo dos depas en dos meses. Soy Alfredo Sámano, he vendido un depa en dos semanas. No, hombre, pues, ¿en cuánto dieron los departamentos? ¿O quién se los compró? ¿Palazuelos? Porque si los limones están caros, no me quiero imaginar cómo han de estar los inmuebles ahorita, Mariana. Y es que una empresa inmobiliaria decidió publicar este video con la finalidad de impulsar a más jóvenes emprendedores para que se unieran a su equipo. Pero su estrategia no le salió muy bien porque en lugar de motivar a la gente, se burlaron de ellos por su forma de hablar. Y es que seamos sinceros. Sí hablan muy fresa. Y la neta, no entiendo. ¿Dónde los enseñan a hablar así? Yo tengo la teoría de que si cerramos los ojos y escuchamos el video, podríamos pensar que quien está hablando es la misma persona. Solo cambia el número de departamentos vendidos. Y no quiero hacer menos su logro porque la verdad es que vender ahorita está cañón. No es cosa fácil. La gente tiene que buscar recursos para convencer. Necesitan buen tono de voz, tener la seguridad, una buena presentación y sobre todo tener verbo. Tienen que hablarle bonito a los clientes. Por eso en el mercado siempre te dicen guarito, aunque estés prietito. O te dicen joven, aunque tengas la edad de don Mauricio Castillo. O te dicen flaquito cuando en realidad ya tienes panza de ajolote. Tienen que quedar bien con la clientela. Todo mundo utiliza sus estrategias de marketing. Algunos usan las redes sociales, otros utilizan el miedo. Y funciona muy bien porque si se sube un güey al camión diciendo acabo de salir del reclusorio, estoy vendiendo estas paletitas. Hombre, con esa intro le compro la bolsa que seguro cuesta menos que tu celular. Dame dos bolsitas, no me importa. El problema que yo le veo a esto es que sonaron muy presumidos. ¿A poco no? Sí. Díganme, ¿cuándo han visto que doña Chonita sube un video diciendo hola, soy Chonita y acabo de vender tres paquetes de tuppers? ¡Nunca! ¡Uh! ¡Uh! Me imagino al del fierro viejo diciendo ya llevo tres colchones, dos lavadoras y cinco kilos de fierro viejo que compro... ¡Tampoco! O a doña Pelos presumiendo que lleva tres quesadillas y dos de ellas iban sin queso, Mariana. ¿No? Sí, no. ¿Qué estrategia de marketing utilizarías tú, Mariana Echeverría? Yo te diría así como pásale guapo, aunque sea mentira, imagínate. O sea, todo es mentiría. Pásale flaquón. Si me hablas así, yo también te lo compraba, la verdad. ¿Ah, sí? Es una buena estrategia. Vamos con la siguiente pregunta, Mariana. Faisy, ¿supiste que emprendedores veracruzanos inventaron las batitortillas? Las batitortillas. ¡Santo maíz prensado, Batman! Esa sí que es una noticia sabrosa. ¡Claro que me enteré! Cuando se trata de tortillas traigo las alarmas de mi celular activadas. Puede que los mensajes de Mariana y Yurem los dejen visto, pero perderme las novedades del mundo de la vitamina T, de la vitamina T jamás. Verán, unos Pepe y Toño jarochos aprovecharon la nueva película de Batman para sacarse el cinturón de herramientas y inventarse unas gloriosas tortillas con forma del batilogo. Vamos a ver nada más. ¡Es que qué belleza! ¿Hasta se antojan? Sí dan ganas de comprar unos kilitos. Los creadores aseguran que, a pesar de su extraña forma, pueden prepararse los mismos platillos de siempre que unos taquitos, que unas batienfrijoladas, que unas deliciosas flautas de pollo o de pingüino. ¡Cualquier cosa! Pues para que vaya el villano dentro de la tortilla también. Y tienen la ventaja, además, de que si se hacen viejas, pues de ahí salen unas buenas tostadas o mínimo las utilizas de boomerang para tumbar dientes a distancia. Yo tengo mis dudas del diseño y creo que para lo que sí sirven es para ser un buen bati, di yo. La verdad, este hecho deja en claro que en México hay tres cosas para las que somos unos buenazos. Pensar fuera de la caja, hacer buena falluca y desear tortillas 24-7. O sea, eso ni en China, que pensándolo bien, sería un buen mercado para las batitortillas porque ahí ya están acostumbrados a comer murciélago. ¿Y cómo saber si las tortillas están recién hechecitas? Muy fácil. Recién hechecitas. La verdad, la estrategia viral le ha salido bien al negocio, aunque yo creo que tal como Batman esas tortillas tienen una historia de origen un tanto oscura. Seguramente a alguno de ellos le dio hambre en la chamba y no pudo evitar darle una mordidita a la tortilla. Y luego, pues le dio otra. Y luego le da otra. ¿Y qué iba a hacer con una tortilla mordida? Va a tirarla. ¿Va a tirarla? Pues no. No va a tirarla. Mejor la muerdes un poquito más y con suerte se parece a algo que la gente quiera comprar, como el logo de una franquicia internacional. ¿De qué personaje las harías tú, mi querida Echeverría? De Batman, porque va bien contigo, así como de dos caras. Pero de Batman ya hay, Mariana. No importa. Métele creatividad. No, quiero esa. O del Guasón, con una sonrisa de aquí a acá. A ver, que es la que se te pinta cuando te echas una tortilla, correcto. Vamos a la siguiente pregunta, Mariana Echeverría. Faisi, ¿qué opinas del hombre que borró monedas en un garrafón por meses para regalarle un implante de senos a su esposa? Que me extraña que no los haya ahorrado en un bote de leche. Hubiera sido más inspirador esta monedita para la leche. Esta morralla para la leche. Lo que sí es que quedé conmovido con la historia de este hombre de Sao Paulo llamado Sidney. ¿Cómo no conmoverse ante un hombre que sabe lo que quiere y lo consigue? En este caso, chichis pa' la banda. Bueno, no para toda la banda, nada más para su bella esposa Amanda y ya de pasada para él también ventajas de ser el patrocinador de pechugas. Todo en esta historia es conmovedor. Resulta que Amanda había subido un poquito de peso y ya no se sentía bella. Así que, a escondidas de su esposo, se fue a checar precios de implantes de senos. Algo que pensó le puede ayudar a recuperar su figura y su autoestima, pero los precios hicieron que ahora se le cayeran hasta las nachas, pero al piso, porque son carísimas. Así que regresó a su casa triste, deprimida. Senos, escapa el sueño. Senos, iba la esperanza. Senos alejaba la fantasía. Amanda lo sabía. Sin senos no hay paraíso. Triste, Amanda, le contó su pesar a Sidney y su esposo. ¿Quién le contestó? Súbele a la música, por favor. Amanda. Amandiña, porque era en portugués. Amor, los sueños están para cumplirse y en este caso, esos sueños están hechos de silicón. Bueno, en realidad, esa última parte se la comenté yo para efectos dramáticos, pero sí le dijo que le iba a dar dinero para que se diera esos bustitos. Nada, güey. Nada, sonso. Total, que pusieron un garrafón de agua en la cocina y todo lo que pudieron juntar, ahorrar o conseguir lo iban poniendo ahí, moneda a moneda. Cortaron gastos, por ejemplo, dejaron de comer pizza los fines de semana. ¿Para qué quieres pizza cuando sabes que te vas a atascar pronto de chicharrón? Dejaron de gastar en cosas no esenciales, ya no salían de fiesta. No usaban el aire acondicionado para ahorrar luz. Usaban los calzones y los volteaban para no tener que lavarlos. ¿Sí? Porque hay muchos gastos hormiga, donde poco a poquito se te va el dinero. En todo estuvieron ahorrando, pero el objetivo del ahorro se complicaba porque la pareja tiene tres hijos que también tuvieron que amarrarse el cinturón. Además, lo que se acabaron, es lo que ahora se tenía que reponer. Ellos se acabaron las boobies de su mamá. Así que, a entrarle parejo. Y después de unos meses, llegó el día. Emocionados, sacaron el dinero del garrafón y se dieron cuenta que no solo habían reunido la cantidad para los tan ansiados senos de Amanda. Tenían hasta más. Les sobraba dinero. Por lo que Sidney dijo, échenle aguacate. Que en términos médicos significa, también opérenle el vientre para que quede planito. Y así fue como el sueño de la pareja se cumplió. Sidney y Amanda demostraron que los pechos también se llenan moneda a moneda. Esto es para ti, Sidney. Esto es para ti, Amanda. ¿Cómo ven, Mariana? Estaba pensando que estaría bien que pusieras tu garrafón en tu cocina a ver si te pueden quitar tus chichis de gorila vieja. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Para tener estas chichis también tuve que invertirle mucho dinero. Y seguirán creciendo. Aquí comienza Faisy No 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 Ride. Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisy y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Faisy Nights. Hola, amigos. De los cuarenta...